Ante el fuerte crecimiento en la producción del banano en la zona norte de nuestro país, actualmente más de 150 mil familias cultivan aproximadamente as de banano, mayormente en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Es por ello que mejorarán la competitividad de la cadena de valor. Lo que busca es mejorar la competitividad de la cadena de valor del banano orgánico. Como ustedes saben, el banano orgánico es un producto relativamente reciente en la canasta de productos agrícolas de La Libertad. Pero tiene una característica muy importante. A La Libertad se le conoce por la gran producción agroindustrial de grandes empresas. Este es un producto generado por pequeños productores, especialmente de la zona norte de la región, y que va a permitir, obviamente, generar muchos incentivos, muchos ingresos a los pequeños productores, con un mercado que además es un mercado creciente. Nosotros en los últimos tres años hemos tenido un crecimiento de las exportaciones de 87 millones de dólares a 145 millones de dólares. Y este proyecto va a contribuir, ¿no?, tanto en La Libertad como también en Piura, porque es un proyecto que se realiza en dos regiones, para esta mejora de las exportaciones. Con este proyecto se espera tener más de 300 a 400 hectáreas de banano, ya que actualmente solo se tienen 100. 300 a 400 hectáreas, es decir, cuadruplicar, entre triplicar y cuadruplicar la cantidad de hectáreas de producción de banano orgánico. Bueno, este es un proyecto relativamente corto, ¿no?, esperamos, pero con una característica muy particular. El banano, a diferencia de otros cultivos que tienen plazos más, periodos más largos de maduración, es un producto que una vez que se cultiva, tiene inmediatamente la posibilidad de generar ingresos todos los días, ¿no es cierto?, todas las semanas a los agricultores. Y en ese sentido, pues, esperamos que en unos periodos de más o menos 20 meses se pueda desarrollar este proyecto y después... Se espera llegar entre La Libertad y Piura a unos mil agricultores. En el caso de La Libertad, esto se verá en la zona norte. Y las zonas son, sobre todo, las zonas de la provincia de Paiján, ¿no es cierto?, Chepén, en fin, toda la región norte, Guadalupe, todos los distritos y la provincia que están al norte, colindante con Chiclayo, ¿no?, con Lambayeque. ¿La exportación la van a ser ellos mismos o se va a hacer convenios con empresas? Ese es un... te agradezco por la pregunta. En realidad, hay una alianza estratégica con algunas empresas que ya tienen experiencia con exportaciones, ¿no?, como por ejemplo Pronatur, que es una empresa que tiene un expertise y que ya está exportando a los mercados internacionales. Este es el primer paso, ¿no? Los productores siempre comienzan, digamos, articulados con pequeños, digamos, con algunos exportadores y luego, digamos, van a seguir su camino, ¿no? Es importante destacar, además, que esta producción es una producción de carácter orgánico, a diferencia de otros cultivos que usan muchos agroquímicos, esta producción sintoniza con la idea de un desarrollo sostenible, basado en el manejo eficiente de los recursos naturales y no la depredación o la contaminación.